Carlos, cuéntanos cómo está la situación ahorita en Islay. La situación en Islay es extensa. Desde la madrugada del domingo hay la sentencia de que la policía pudiera ingresar a desbloquear la carretera. Hasta el momento se estima que hay más de 3.000 policías en toda la zona de conflicto. El número de manifestantes es incierto. En horas de la noche queda un piquete de huelga. Se ha incrementado de 100, cerca de 300 manifestantes en el transcurso del día. El número de manifestantes puede superar los 3.000 o 4.000. En el mayor momento de concentración los manifestantes superaban a las 7.000 personas. Según algunas estimaciones incluso podrían haber llegado a las 10.000 personas. Ayer con la mediación de la Defensoría del Pueblo se dio una tribu de dos horas. Pero solo fue una tribu, no fue el levantamiento de la medida de protesta que es lo que ha pedido el gobierno. Nos ha llegado un post de alerta Perú que nos dicen que la policía está a punto de desalojar la zona que está tomada por los manifestantes. ¿Esto es cierto? Sí, la policía ha trasladado hasta la base aérea de La Joya más de 1.000 efectivos de la INOE. Personal del Servicio Básico de diferentes zonas del Perú han llegado buses desde Piura, desde Pucalpa. Hay un contingente policial que supera los 3.500 efectivos. Se han trasladado vehículos de comando, en este caso blindados, denominados Caspir, tanquetas y el pertecho para que los policías puedan ingresar y desbloquear la carretera. Es por eso la presencia de las autoridades para intentar evitar que un desbloqueo pueda generar un baño de sangre en la carretera Panamericana Sur. ¿Y eso es lo que teme ahorita la población y los manifestantes de que se pudiera producir de repente otro baguazo? Claro, el temor de la gente aquí es que se pueda producir un incidente violento que pueda generar heridos y hasta muertos y que este costo social sería altísimo, según han indicado. Porque hay gente que tiene, hay mujeres, niños, hay personas adultas mayores que difícilmente podrían hacer frente a la policía. Y pese a ello, hay quienes quieren quedarse en el lugar. ¿Pero todavía la policía no ha dado una fecha de desbloqueo? Oficialmente se sabe que mañana martes tendría que ingresar la policía en horas de la madrugada. O sea, de no dar ningún resultado a las conversaciones hoy día, el diálogo entre las autoridades y los manifestantes, mañana entrarían a desbloquear. Esa es la información que han decidido todos, que el último plazo para negociar es hoy día, que mañana se produciría el desbloqueo.